Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy estamos aquí para una charlita de las de café. Y el tema que nos trae es, ¿vale la pena gastar tanto dinero en cosmética? ¿En cosmética de alta gama? ¿O simplemente con unos cuidados básicos la piel va a tener los mismos resultados? Bueno, pues este es el tema. Así que si os interesa, os quedáis. Mirad, yo voy a hablar desde mi experiencia. Voy a hacer una breve biografía mía para la gente que son nuevas y quizás a lo menos no lo saben. Yo soy maestra industrial en estética y peluquería. Y he ejercido durante 35 años tanto en el campo de la enseñanza como trabajando en mi propio gabinete, o sea, en mi propio centro. Entonces, es decir, he visto de todo y he visto cómo evolucionan las pieles, cómo se comportan las pieles a lo largo de los años, con cuidado o sin cuidado, con más precio o con menos precio. Entonces, por eso es por lo que yo, bueno, quiero dar esta pequeña charlita, pues para dar mi opinión y desde mi experiencia. Mirad, vamos a ver. Lo primero es, vamos a hablar un poco de la piel, ¿vale? Os voy a poner un poquito la piel. La piel realmente está compuesta por cinco capas, que es la epidermis, está compuesta por cinco capas y el estrato corneo es la que está más arriba. Digamos que, para que una crema sea realmente efectiva y transforme la piel, o sea, te rejuvenezca, tendría que pasar todas esas cinco capas y llegar al estrato basal, que es donde se generan, digamos, las células, que son las que van subiendo hacia arriba. Bueno, esto realmente pues no pasa. Ninguna crema, ninguna, ninguna, va a llegar ahí. Ni va, y mucho menos va a pasar de la epidermis y va a llegar más abajo. ¿Por qué? Donde están las fibras colágenas y elásticas. Entonces, ahí no van a llegar. El estrato vascularizado, ahí no van a, no pueden llegar. ¿Por qué? Porque si no pasarían al torrente sanguíneo, los ingredientes cosméticos pasarían al torrente sanguíneo y simplemente nos envenenaríamos. Así de claro. Así de claro, ¿vale? O sea, yo voy a ser clarita como el agua. Clarita como el agua. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente no es verdad todo lo que dicen que hacen las cremas. Ahora, ¿eso quiere decir que tú ya no te tengas que cuidar? ¿Que da igual que te pongas cremas, que no te las pongas, que da igual que te limpies la cara, que no te las limpies? Pues no, tampoco es eso. Es decir, una cosa es que las cremas no te lleguen al estrato basal, o sea, a la capa más profunda de la epidermis, donde se regeneran las células, donde realmente tendrían más efecto. Y otra cosa es que no sirvan para nada. No, sí sirven. Ahora, en cuanto a los precios, ¿realmente merece la pena gastarse 250 o 300 euros que vale a lo mejor una crema de la Mer o de Nerlén, de la línea de Orquídea, o no? No. No merece la pena gastar ese dineral, porque ni esa que vale 300 o 400 o 500, que yo las he visto cremas de unos precios desorbitados totalmente. En la vida gastaría yo 400 euros una crema, o sea, en la vida, porque ni la de los 400 ni la de los 30 te van a llegar ahí, a donde tienen que llegar, porque no pueden llegar, ¿eh? Porque está prohibido, es que no pueden, porque es que se envenenaría a la gente. Entonces, dicho esto, hay que cuidarse con cabeza y usar algo que tenemos todo el mundo, que es el sentido común, el sentido común. Este es el que tiene que imperar a la hora de cuidarnos y saber perfectamente lo que estamos haciendo. Vamos a ver, cuando tú te cuidas la piel y la piel, el cuidado de la piel, del cuerpo y de la cara y de todo el organismo a la hora de la alimentación, del ejercicio y todo, todo es una carrera de fondo, todo es una carrera de fondo, todo es un sprint. Esto no es que tú no te has cuidado en la vida, de nada, o sea, tú has fumado todo lo que te da la gana, has bebido más todavía, tú has comido todo lo que te da la gana y un poquito más y tú has estado a la pata a la llana y tú ahora, con 60 años, te quieres poner estupenda de la muerte. Pues mire usted, va a ser que no. Va a ser que no. Si tú quieres estar bien, es una carrera de fondo. Tienes que empezar muy pronto a cuidarte y estar siempre cuidándote. Y entonces vas a conseguir una cosa y es evitar, evitar un envejecimiento feo lo primero y preservar la piel de muchas enfermedades, de manchas y de enfermedades no deseadas también. Entonces vas a preservar la piel, vas a preservar la juventud de tu piel. Preservar, preservar. Es decir, vas a ralentizar el envejecimiento. Pero eso es así. No puedes llegar de golpe y porrazo y comprarte una crema de 500 euros pretender que la crema te va a quitar de golpe y porrazo lo que tú no has hecho en 30 años. No funciona así el tema. No funciona así. Ya está. Te lo venda quien te lo venda. Da igual. No funciona así. Miren ustedes, señores, esto hace muchísimos años, muchísimo, cuando yo empecé en esto, que me dijeron una cosa. Dice, mira, te vamos a decir una cosa. Lo primero que tienes que saber es que en este mundo de la cosmética y de la estética, un 30% es verdad y el resto es marketing y es publicidad y es vender ilusiones porque la gente le gusta comprar las ilusiones. Bueno, entonces nos aprovechamos de eso, así me lo dijeron, y vendemos las ilusiones porque no puedes estar vendiendo siempre lo mismo. Con lo cual, tú tienes que vender la crema nueva que ha salido, el componente nuevo que ha salido, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Para que la gente esté ilusionada y mientras va y viene el dinero se queda en el camino. ¿Me entiendes? Entonces, pero realmente es eso, vender ilusión, porque la realidad es otra. La realidad es ese 30% que sí es verdad que es la carrera de fondo que yo he dicho y el tener la constancia de cuidarse durante muchísimos años, hidratar la piel, que es fundamental, proteger la piel, que es fundamental para el buen funcionamiento de la piel, y limpiar, proteger e hidratar. Esos son los tres pilares fundamentales para mantener una piel sana. Que se nota muchísimo una piel que está cuidada desde joven a una piel que no la ha estado nunca. Muchísimo, muchísimo. Porque no tiene nada que ver en absoluto una piel que nunca se ha limpiado, que nunca se ha cuidado, o que eso llega, eso en cuanto que tiene 50 años, eso está para el listing. Así de claro. Eso no tiene remedio ya. Como yo digo, viven ya en el punto de no retorno. Eso ya cuesta mucho trabajo de volver para revertir, digamos, ese envejecimiento de la piel. Cuesta muchísimo. Y esta es la verdad. Esta es la verdad. No hay otra. Es decir, ¿te cuesta mucho trabajo cuidarte? ¿Te da pereza? Bueno, pues ya está, no pasa nada. Cada una elige cómo quiere estar. Si esto no, esto es libre totalmente. Mira, es que a mí me da lo mismo. Bueno, pues también me parece bien. Pero que sepas que el día que si quieres alguna vez que estás arrepentido y que esto no es ir al confesionario que te dan la bendición y ya no has pecado. No, 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 no. Esto no. Esto aquí, si tú no te has cuidado, tú no vas a poder revertirlo. ¿Me entiendes? ¿Ustedes pensáis? Y además que es esto que he dicho antes, sentido común. ¿Ustedes pensáis que si una crema del precio de este desorbitado que estamos hablando fuese capaz de revertir esos efectos de no haberse cuidado nunca, de haber estado en una exposición solar leonina, de haber tenido todo eso? ¿Ustedes pensáis que si esas cremas fuesen capaces de revertir eso, existirían los cirujanos plásticos, las inyecciones de ácido hialurónico, el boto y torfoyón que hay alrededor de la medicina estética? No existiría. No existiría. Se comprarían las cremas, sería mucho más barato y mucho más indoloro y mucho más cómodo. Se pondrían la crema y ahuy. ¿Entendéis? No. ¿Por qué? Pues porque no, porque no va a ocurrir. No va a ocurrir. ¿Qué pasa? Que queda muy bonito el bote en el cuarto de baño, porque son unos botes preciosos, hombre, estaría bueno que no fueran bonitos. La señora se siente estupendamente cuando ha pagado el lerele por una crema, así de ese precio, y ella se va a su casa con esa ilusión. Ya, pues ya está. Eso es lo que esa señora tiene ese día. Pero no va a tener lo que desea, que a lo mejor es tener la piel con menos mancha, con más firmeza. Vamos, que a ti un óvalo caído no te lo va a corregir una crema, así de claro. Que a ti una arruga profunda no te lo va a corregir una crema, ni un retinol, sea el que sea, me da igual, no te lo va a corregir. Sea el que sea, no te lo va a corregir una arruga profunda te la va a difuminar un poco, te va a dar luminosidad en la piel, te va a dar, pero no te la va a quitar, no te la va a quitar. Te va a mejorar la piel de todo, porque claro, te va a hacer un peeling progresivo y la piel te va a mejorar, por supuesto. Te va a mejorar, pero no te va a quitar la arruga, ni te va a quitar una flacidez. ¿Por qué? Por mucho que te cueste el retinol, ni por mucha concentración que tengas, no te va a quitar una flacidez el retinol. Entonces, porque se necesita un lifting para reposicionar los músculos, porque se han caído, ni más ni menos. Y eso no te lo va a hacer una crema. Ahora, eso quiere decir que, ah, pues entonces yo no me pongo retinol. No, tú te pones retinol, porque el retinol va a incrementar la renovación de la piel. Eso va a hacer que los demás productos actúen mucho mejor. Va también a estimular la síntesis de colagino y de elastina, al haber más la renovación de la piel, acelerarla, porque con la edad se ralentiza y el retinol, pues, acelera un poquito la renovación de la piel, hace que la piel esté más activa. Eso sí lo hace, eso sí lo hace, pero no te va a quitar lo que tú ya tienes dañado. Ese daño profundo no te lo puede quitar. Ahora, si tú todavía estás en una fase que tú quieres prevenir, lógicamente eso va a ser muy útil, muy útil para prevenirlo. Entonces, eso es lo que yo quiero que quede así claro, porque por los comentarios que me hacéis, muchas de vosotras estáis alguna desilusionada y yo ya no gasto tanto en cosmética porque yo veo que no sé qué. Claro, al cabo del tiempo, que habían llamado, al cabo del tiempo, que está claro, si tienes una expectativa y al cabo del tiempo, o te han prometido el oro y el moro y al cabo del tiempo ves que no tienes ninguna de las dos cosas, pues dices tú, oye, pues esto no, no, es que hay que ir así. Así que yo lo que llamo es al sentido común, yo llamo al sentido común. ¿Cuánto es el precio justo de una crema o de un serum o de un contorno de ojo? Mirad, eso hoy día está muy democratizado, las cosas como son. Yo digo una cosa y digo la otra. Hace unos años, antes de estar la cosa como está ahora, que hay tantísimas marcas en el mercado, pues sí que es verdad que había o cremas que eran muy basiconas, que realmente hacían, vamos, incluso hidrataban poco, y a lo mejor eran oclusivas o tenían unos componentes que no eran muy allá, y cremas de muy alta gama que valían bastante. Entonces, hoy no. Hoy tenemos una gama muy amplia en el mercado porque hay muchísimas competencias y porque han entrado marcas de otros países y esto está, pues, de otra manera. Entonces, hoy sí se pueden encontrar crema, serum, a precios bastante económicos, ¿eh? No hablo de 2 ni 3 euros, hablo de unos precios de 11, 12, 14, 15, 20 euros. Se pueden comprar productos muy buenos sin tener que dejarte la biblia en pasta, ahí tú me entiendes. Se pueden comprar y son productos que están realmente aceptables, porque, por ejemplo, yo qué sé, la línea esta que yo cogí de retinal de Giangorio, porque son 22, 23 euros, es que eso es un precio más que razonable para la fórmula que tiene esta gente. L'Oreal tiene unos precios muy buenos también y tiene productos fantásticos también. La marca este que presenté el otro día, Numi, tiene también productos muy buenos. En farmacia hay productos muy buenos, hay cremas bastante buenas, a unos precios también bastante razonables de 25, 30 euros, porque son unos precios bien. Ahora, más allá, más allá de 50 euros una crema, mirad lo que estoy diciendo, 50, 55 euros una crema así, bueno, vale, yo no me lo gastaría, no me lo gastaría, la verdad, con los productos que hay hoy día, las alternativas que hay hoy día. Francamente, no me lo gastaría, porque hoy día hay muchas alternativas que se pueden hacer rutinas muy buenas para la piel, que no tienes por qué gastarte un dineral. Yo he sido de las que he usado Lancome, he usado Clarins, cuando no había tantísimos productos, y como hay ahora, y las fórmulas tan mejoradas que hay ahora, es que la verdad, es que no es lo mismo el 2024, que te voy a decir yo a ti, que el 2002, 2003, es que no es igual, es que ha variado mucho la cosa en 20 años, ha variado muchísimo, y en los últimos 10 años de Apacani te cuento. Entonces, por eso digo que no es la misma canción que hace 20 años, no es la misma. Y entonces, por eso es por lo que yo digo, que bueno, que si tienes un presupuesto ajustado, yo tengo por ahí alguna rutina, que os digo, productos siempre que son más o menos económicos, pues porque, porque no me sale del alma decirte que te compro una crema de la mer, es que no me sale del alma, es que no puedo decírtelo, porque es que no te, es que, digo, ¿para qué? Así que bueno, esta es mi opinión, y no es porque la mer sea mala, a ver si alguien va por ahí que a lo mejor usa la mer y está muy contenta, no es porque para nada, es una crema mala, pero vamos, yo no me gasto 200 euros en un contorno de ovo ni harta whisky, ¿tú me entiendes? No. Así de claro. Entonces, ¿vale? Es decir, no es por este motivo, nada más. Vamos, yo creo que ni siendo millonaria me lo gastaría, porque sabría que no me iba a hacer nada, me dolería un poco la barriga, la verdad. En fin, antes me lo gasto en un perfume, o en otra cosa, porque es que no, vamos. Bueno, pues, espero que, que os haya aclarado algo esta charla, si queréis que quede otra del mismo corte, ustedes me lo decís, y, y bueno, que, como siempre digo, hablo desde mi experiencia, y con humildad, y que, y que bueno, que aquí estoy para lo que os pueda ayudar, como siempre digo, y que, que viva tú y las latas de atún, y ya, jajaja, venga, pues un besito, y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias!